El balón es para Schurrer, ha visto bien la incorporación de Turuflores, un poquito largo, al cruce Santi, presiona de todas maneras el goleador de la noche, la pelota va en él, le cae a Mackay, balón para Flavio, ve perfectamente la incorporación de Víctor, el centro de Víctor, ¡gol! 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 del Deportivo, marca Mackay, 17 goles para el holandés, Deportivo de la Coruña 2, Atlético de Madrid 0, hay una falta de concentración, Fernando a los que vigilar, perdona, y mira cómo está Mackay, completamente solo, puede consolar y que devuelve a Catevila, balón de Eche de nuevo buscando al argentino, al cruce César, balón que le va a caer a Mackay, Mackay, se marcha de Molina, Mackay, está muy cerrado, Mackay, ¡gol! ¡gol! del Deportivo de la Coruña, minuto casi 44 de partido Roto, moralmente, descentrado, fuera del partido, fíjate, un rechazo, un despeje, coge a contraria toda la defensa, que hace ahí Molina, y desde ahí marca Mackay no, Gamarra se había despistado, se había quedado y habilitaba la posición de Mackay, por la banda juega Manuel Pablo, precisamente para Scaloni, que sale de refresco y tiene campo por delante, le pide la pelota a Mackay, la pelota que le llega a Mackay, no está en fuera de juego Mackay ante Molina, Mackay ante Molina, regatea Molina, Mackay, ¡gol! ¡gol! del Deportivo de la Coruña, marcó Mackay, Deportivo de la Coruña 4, Atlético de Madrid 1, tercer tanto de la noche para Mackay bueno, Arleti tenía que arriesgar muchísimo para tratar de meterse de nuevo en el partido ha arriesgado y bueno, y ha corrido los riesgos suficientes como para que le pudiera sorprender utilizando el sistema que ha utilizado durante toda la segunda mitad del Deportivo, que es el de contención en su propio campo y la salida a la contra, tratando de aprovechar precisamente jugadas como la que estamos viendo ahora mismo de Mackay, aprovechando su velocidad bueno, no hace falta decir que el público comienza a celebrar el Deportivo que ascendió después de 20 años en segunda, en la temporada 90-91 ¿qué tal? ¿qué tal?